Te va, mira, ¿hay más niños en casa? No. ¿Solo es el? Muy bien, miren, yo lo voy a ayudar, pero comadre, todos tenemos que hacer aquí, sí, o sea... Si, no, muy bien, eso. Sí, 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 no, no, acuérdense que no hay comida de hombre, comida de niño, comida de mamá, comida de tío, comida de abuela, comida de... Todos, comadre, todos, ¿qué edad tienes tú? Yo cuarenta, yo consulté contigo cuando me enfermé hace dos años, me dio cáncer, intenté, pero ahora traía la cabeza hecha a otra cosa. ¿Te has hecho exámenes? Sí, sí, me dan inmunoterapia y todo. Pero ahorita, ¿cómo andan los triglicéridos, cómo anda la insulina, el ácido bólico? No sé, sí, está todo por los... por arriba. Bueno, de hecho, el hacer la dieta con él, pues obviamente a mí me va a beneficiar totalmente. Pero, pero, por supuesto, y papá igual. ¿A los dos, a los tres? Igual, o sea, en verdad, chicos, échale ganas, échale ganas, en verdad, porque está bien chiquito, está bien chiquito, y obviamente, pues él no compra las galletas, él no compra los dulces, él no compra el Gatorade, bueno, a lo mejor sí lo compra, pero ustedes son los que proveen eso. Sí, tienen que hacer un cambio radical, en verdad, o así como, ¿qué edad tienes tú? ¿Por el tercero? Pues, estamos de la edad, tú estabas en tercero, yo estaba en segundo, y tus esposas están en primero y secundaria, se cuenta que somos ahí del grupo. Es bien importante, ahí les va, en verdad, tienen que sacar de la casa, pero ya, bolsa de basura, y tírame todo lo que tengas de ultraprocesados ahí, viejo, refrescos, galletas, cereal de cajita, dulces, golosinas, harina para hot cakes, mieles, mayonesas, o sea, límpienla la cena. La causa del problema de los tres, es el consumo de esto, a lo mejor el niño no toma refresco, pero le das mucho pan, no, no come pan, le das mucho refresco, no toma refresco, doctor, pero toma jugos, no toma jugos, pero come galletas, no come galletas, pero come papitas, no come papitas, pero come mucho helado, no come helado, pues come muchos dulces, no come dulces, entonces, pues ni modo que tome cerveza, no creo, algo, algo de lo que le están dando al niño, le está causando un problema fuerte de sobrepeso, ahora, dos. El otro día me tocaba una señora, es que el niño nada más quiere comer sándwiches, doctor, entonces, ¿qué hago? O sea, yo me gasto, yo me le compro dos barras de pan, y el niño desayuna sándwiches, merienda sándwiches, y, ah, pues si yo a mis hijos les doy sándwiches, también se los van a comer en la mañana, tarde y en la noche, les encanta el pan a esos mendigos, pero no hay que darles pan, es malo el pan, pero malísimo, entonces, evitar todo lo ultraprocesado, harinas de trigo, todo lo que tú estás viendo aquí en la alacena. Ok, doctor, ya limpiamos la alacena, ¿con qué aceite cocina? Con el de carro. Bueno, pues es que esa es una causa. Y acabo de darme cosas, nutriólicos. No, no, nada, nada. Y que voy viendo que tomo, y mi marido, manteca. Mira, ahí te va, ahí te va. Yo tengo muchos años diciéndole, manteca de cerdo. Nada, nada de aceite vegetal, nada de aceite vegetal, nada, que van a meter marcas, que si nutriólicos y capullos, que si evita, que 1, 2, 3, que cártamos y... Y olivas. Ojo, sí, no, no, de olivas es otra cosa. Ahora, yo te recomiendo, puedes cocinar con manteca de cerdo, pero tienes que leer los ingredientes. De hecho, hoy fui a la HB, y no todas las mantecas de cerdo están decentes. Entonces, busca ingredientes, 100% manteca de cerdo. Bueno, era lo que yo les decía, porque me dice, bueno, ¿y dónde la conseguimos? Digo, bien sencillo, mi mamá la compra en el mercado. En el mercado, ahí mero, ahí no le van a meter nada. Esa está buena. También ten un aceite de oliva, güey. Hay aceites de oliva decentes, que venga prensado en frío. Wow. Ese también es bien importante. Ok. Así, puras verdades, puras verdades. ¿Qué desayuna el niño? Así, los desayunos típicos de él. Bueno, estuvo antes, es que tenemos unas semanas que ya, bueno, unos meses que hemos intentado mejorar. Pero antes si era galletas y chocolate. La leche de chocolate, ya la quitamos. Ahorita, intentamos huevito con jamón. ¿Sí lo come? Sí, le encanta. Él puede comer, almorzar, comer y cenar huevos. Muy bien. Pero ahorita estoy diciendo que los embutidos. Nada, huevito con tomate. A lo mejor hazle, prepárale el huevito y le rayas un tomatito y se hace el huevito así como que con salsita y le pones sal, un poquito de pimienta, no sé, y le pones su platito. Y ahí poco a poco aviéntale una espinaquita, aviéntale ahí de repente un poquito de hot, algo de chapiñón, algo ahí de verdurita. ¿Qué comes en la escuela, hijo? Puras verdades. No, mi amor, bien. Dile. ¿En el recreo, en el recreo? ¿Qué comes en el recreo? No, pero ¿qué te mando? ¿Qué comes? ¿Toy en la escuela? Hoy lo que me mandas, hoy me mando rollitos de jamón, que tenía queso. Quesito adentro, rollitos de jamón con queso, la típica esa es la nutrióloga esa. Ok, sí, esa es bien típica la nutrióloga. ¿Comes fruta? De hecho, me mando una manzana. Muy bien, muy bien. Y jíjama. Ok. Y jíjama. ¿Comes nueces? Sí. ¿Te da hambre, te da hambre media mañana? ¿En el recreo te da hambre? O sea, si no te llevas comida en el recreo, te pones ahí medio chuki, o sí, o sí tienes que comer. No, un día sí me pasó, y como que las mises. No, esas mises están canijas, güey, están canijas. Pero bueno, güey. Nos daban de la tienda. Desgraciadas. ¿Qué les daban? Pero no me dices. ¿Qué les daban? No le van a comprar brócoli de la tiendita, güey. ¿Qué les compraban? ¿Fritos? ¿Qué? ¿Galletas? ¿Qué les daban? Nos daban de comer, en la tienda hay tostada, chilidó, nachos. No, puro murero, güey. Sí. Puro murero, güey. Creo. Murritos, no. No, a veces. ¿Refresco? Pero las mises te lo dan a ti? O sea, ellas van y compran y te lo regalan, ¿o qué? ¿Cómo está el asunto ahí? Ah, no, ¿de dónde lo cobran? No, o sea, cuando le faltan. O sea, ustedes no llevan dinero. Ustedes se forman y ahí les abren una cuenta. Sí. Y luego los papás. Y luego los papás van y pagan. Siempre ya van. Tomás, ¿alguna vez te has tomado? ¿Venden refresco en la escuela? Sí. ¿Qué refrescos venden? Fíjate que no sé. Solo sé que venden de los de lata. ¿Pero de cuál? ¿De cuál? Pero el refresco no toma casi. Solo sé que venden de los de botella y de los de lata. Porque sí, si yo nunca he comprado. Ok. ¿Jugos? Sí venden unos que son como triangulares. Sí, los boingas. Los boingas. Pura azúcar. Antes sí le damos dinero para comprar jugos. No, ya no. Pero luego cuando empezamos a ver todo esto. Aquí algo muy importante es que... Yo porque sé que solo venden de lata y así de botella. Porque hay una niña que siempre... Que siempre como que... Creo que nunca le mandaban lunch. Porque siempre compraba lunch. Y aparte siempre se compraba un refresco. Muy bien. Pues déjala que ella, digo, la idea es aquí, pues tú eres el bueno aquí, ¿verdad? Solo me acuerdo. Pero ya no puedes, ya no puedes... Ojo. Tus papás te van a mandar tu comida. Te van a mandar tu comida para el lunch. Pero ojo. Nada de andar comiendo cosas de la escuela. Porque tú te vas a llevar tu cajita. Y te vas a llevar, no sé. Se me ocurre pepino. Se me ocurre jícama. Se me ocurre nueces. Almendras. Nuez de la India. Algunos huevitos cocidos. Algunas albóndigas. Cubitos de queso. No sé. Te va a mandar cosas buenas. Con tu botellita de agua. Pero no se vale que llegue a tu amiguito. ¿Cómo se llama un amigo ahí en tu salón? Ricky. Ricky. Que llegue este canijo de Ricky. Y el Ricky traiga chetos. Y traiga galletas chokis. Y te diga. Oye, ¿qué onda? Cámbiame un queso por una chokis. O sea. Tú no puedes comer eso, hijo. O sea, es algo que quiero que quede claro. Porque de nada nos va a servir. Que tu mamá te mande comida chida. Y tú empiezas a hacer trueque en la escuela. Y te termines comiendo. Y oye, ¿comiste galletas? No. Y usted está lleno así de migajas. ¿Estamos? Entonces no vas a comer nada de porquerías de la escuela. Ahora, cuando él llega en la comida, a la hora de la comida, regularmente, ¿qué es lo que come? Es que, pues come. Picadillo, arroz, frijolitos. Sí, la recién matamos dos cere... O sea, arroz o sopa de... No, nada, ni arroz ni sopa. Ya olvídate de eso. ¡Mijoles! Pero no, picadillo mejor en una tostadita o algo. Este va a ser tu plato de ahora en adelante. Pero Ricky, con el que habló, no sé, este... Bueno, sí, sí lo ubico. Este... Este sí lo puedes comer. Es picadillo con verduras. ¿No? ¿Te gusta? ¿No te gusta el picadillo? ¿No le gustan mucho las verduras? ¿El picadillo no te gusta? No. Sí, puedo comer eso, pero lo que no me gusta es mi picadillo. Ah, bueno, vamos a... ¿Hace otra carne? ¿Lo cambiamos? Ah, casi casi no le gustan las carnes rojas. Es más de pollo y pescado. ¿Ahí tienes pescadito con verduras? Ay, con pescadito. ¿Sí le entras? Pescadito, sí. ¿Estás cifrando qué verduras son o qué? Pues son calabazas, son nueces, zanahorias, brócoli, aceitunas. Déjame te pongo uno que esté más entendible. Mira, vamos a ver. ¿Quieres pescado? Vamos a darle pescado a Benito. Ahí tienes pescado, huevos, aguapá, nueces y verduras. Eso sí. Pescadito, huevo cocido. Sí, me gusta, pero... Sacamos lo que no te gusten. Yo no como. Yo no soy de aceitunas. Bueno, no te las comas. Oye, pero las has probado. Las has probado. No tengo ni la mínima idea. Mira, mira, mira. Qué rico. Ahí tienes pescado con nueces, camarones, brócoli, zanahoria, colinor. Y te las comes. Los camarones se las come tu mamá. ¿El ejercicio le pega a diario? Todos los días. Se estriñe. Era, y con el ejercicio se le quitó. Bueno, hace una vez. Las cenas típicas de él. Sándwich, huevo. ¿Tortillas de harina come? Ya no. ¿En la casa bebe jugos o refrescos? No, es agua y suco. No, no, es suco. Agua, compadre. Agua. Ya olvídate de todo. Acuérdate. ¿O es de jamaica? Sí, abuelo. ¿De la infusión al tejado? Eh, pues sí. ¿De la stevia? Pues yo, 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 yo diría que no le, porque no confío que realmente tenga stevia. Entonces, yo diría agüita de jamaica naturalita sin endulzar, o sea, que se, que empiece a desprenderse del, del tema, del tema dulce. Dulce, antes de ser. Totalmente, o sea, el sabor dulce. Hace ejercicio de... Agua de limón, sacada de limones, así. Y ya, o sea, agua con limón, ¿por qué no vas a poner azúcar? O un té de limón te tomas. Ah, ahorita está... El té helado, ese té helado, el gringo ese que hace... Del telito. Sí, pero, 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 el que es un sweet, ¿verdad? Sin, 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 sin endulzar. ¿Qué tanto es comidas de la calle él? No. O sea, que... O sea, que... Miren, a ver si cuenta que hasta... De marzo por acá, hemos intentado cambiar muchas cosas. De, del súper, nos aventábamos todo esto, literalmente. Y ahora, y ya lo de marzo por acá, que yo empiezo ya, como a retomar, porque prácticamente fue cuidado con los abuelos cuando yo me enfermé. Oye, compadre, Héctor, vamos a... Quitamos zapatos y calcetines, hijo. Zapatos y calcetines, por favor, piecito descubierto. El ejercicio... Tiene como dos meses que ya lo compramos, de calle. O sea... Padre mío, de calle puedes comprarle un pollo loco, ¿verdad? Pero, pues, es un pollo loco y luego se meten en la bolsa de totopos y nada. O sea, puro, puro pollo. Salchichas, nada, ¿verdad? ¿Es que? Nada, no, tampoco, comadre. Apeganse al plan ahí que le voy a mandar, pero tienen que hacer equipo todos, compadre, ¿verdad? Y va a haber beneficio para ti, va a haber beneficio para mamá y, y obviamente, vamos a medirte, hijo, porque... ¿Viendo a tus papás? ¿Viendo a tus papás? Baja, 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 derechito. Levanta el piecito. Bajamos, bajamos, bajamos. Así, derechito como soldado. No te puedo hacer. Echale ganas, muchacho, eh. No quiero fallas. Se anda aturcando el 1.35. A ver. Yo creo que a 1.26, 2.7, sí. A ver, pon ahí. Súbete. Un piecito, el otro derechito como soldado. 53, 53 kilos. Lleva 3. Llegó a pasar. ¿52, 900? ¿Lo bajamos con 56? No. ¿52, 900? Bueno, pues es que también va... Ahora hacemos esto así. Vamos a abrir la pancita. Yo siento que ha bajado en medias, pero no me ha bajado en... No, lo que pasa es que él va a ir para arriba, ¿verdad? Ahora sí, bajamos los brazos. Pero tiene que ir a 3 semanas en el ejercicio. Primero me bajo un kilo. ¿Cuánto es? ¿Qué número es? No, al revés. 95. Mira, más que mira, mira cuánto te mide la barriga. 95 centímetros. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuánto me mide a mí? ¿Cuánto me mide? 80. 80. O sea, a ti te mide 15 centímetros más la circunferencia abdominal. Que a mí nada más que yo te llevo como treinta y tantos años, compadre. Entonces, quiero que entendamos que traes mucha barriga. Que esto, independientemente de tu peso, es lo que me interesa que se comprima. Pero si es mucho, 95. ¿Cuánto le debería de medir la pancita a él? Ah, compadre, pues, mira. ¿Cuántos años tienes? 7. Muy bien. ¿Cuánto te debería de medir la panza? 55. 55. Y le mide 95. 40 centímetros de más, compadre. O sea, a los 10 años él va a andar pesando 100 kilos. Cuidado. Por eso ahorita es darle reversa a esto. ¿Estamos? Échele ganas. Ándele. Le voy a mandar a hacer exámenes de laboratorio. Sí, no, sorry, hijo. ¿Trae resistencia? Claro. Porque esto es súper oscuro. Claro. No sé. Todos traen resistencia a la examen. Sí. Sí, sí. Y pudieran hacerse el examen principalmente para él. Yo tengo mi último examen. ¿Cuándo fue? Hace como tres semanas. Ah, bueno. Y mañana voy a hacer otro. Pues yo el que mando a hacer es en Swiss Labs, ahí el check-up diabético. Hágaselo y me lo hace llegar, pues para ver cómo andamos. Pues yo voy a Moraira, me pido el perfil bioquímico y... Sale más barato acá, pero pues donde quieras. Porque, o sea, si tú pides un perfil bioquímico en Moreira, no te incluye la insulina. Y si tú te pides un perfil 37 en Swiss Labs o un check-up diabético en Swiss Labs, sí te incluye el índice OMA. Entonces, digo, puedes ir a donde tú quieras, a Chopo, a Salud Digna o la madre, lo que sea. Pero que realmente...